Microsoft te permitirá descargar Minecraft gratis en Windows. Minecraft es uno de los juegos de PC más populares que hemos podido ver en la última década. A pesar de llevar en marcha más de 10 años, aún cuenta con más de 100 millones de jugadores activos en todo el mundo y eso le convierte en una de las mayores fuentes de ingresos para Microsoft dentro de este sector. Actualmente, el título dispone de dos versiones diferentes, una basada en Java y la otra para Windows, las cuales hay que comprar por separado. Pero, dentro de poco, ambas versiones formarán una sola. Minecraft gratis para quienes ya tengan una versión. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, Microsoft está migrando las cuentas de Mojang de los usuarios dentro de la propia Store de Microsoft. Concretamente al lanzador de Minecraft que nos permite acceder a las dos versiones del juego y a otro contenido desde un solo lugar. Para ofrecer una experiencia más unificada, Microsoft está preparando, para este verano de 2022, la posibilidad de conseguir ambos juegos en un solo paquete. Es decir, comprando un solo juego tendremos derecho a descargar los dos títulos de esta popular franquicia. Y no solo eso, sino que, además, los propietarios existentes de cualquiera de los dos juegos tendrán derecho a descargar ambos juegos desde una cuenta de Microsoft. El único requisito para poder hacer uso de esta promoción es que, si aún tenemos una cuenta de Mojang, con el juego comprado en ella, la migremos directamente a una cuenta Microsoft. Y, si ya tenemos la versión de Windows comprada dentro del Store, busquemos la versión de Java dentro de la propia tienda de Windows, hagamos clic sobre el botón, Obtener, y listo, ya podremos empezar a descargar y usar esta versión sin tener que pagar. Esta oferta solo estará disponible para PC. Es decir, se aplicará para Minecraft para Windows, y para la versión Java disponible para Windows, Mac OS y Linux. Sin embargo, las versiones de consola quedan excluidas de esta promoción, básicamente porque la versión de Java no está disponible para ellas. De momento no sabemos cuándo empezará a funcionar esta oferta, pero Microsoft irá dando más detalles a medida que se acerque la fecha de la unión de ambas versiones.